Mierda Oye mira que le da like Oye, 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 oye Oye, 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 oye Mucho stream, mucho stream Ay, esta cuenta yo no la uso ¿Eres VTuber? Damas y caballeros, con ustedes La VTuber de Metsuki 3, 2, 1 ¡Aaah! ¡Quita eso, que vergüenza! Encima solo VTuber Borra la cuenta, borra la cuenta Encima Quita, deja de ver mis likes, por favor Encima solo VTuber Esto es la peor tortura Solo VTuber Yo me doy amor propio Yo me amo, ¿ok? Si nadie me da like, yo me doy like ¿Verdad? Todos tus likes son de ti misma Porque yo me amo Quítalo, por favor Quítalo, por favor Shakira 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 ¿Sakira? Glog, Glog, quita mis likes, por favor Glog, Glog Glog, Glog Oye, what the fuck ¿Qué es eso? Ah, esto es cuando estabas en la otra, en la otra, en el otro cuarto ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Ah? Hace dos años ¿Paso qué? Se cambia Ay, ay, Carlos Todos trencimiento ¿Todo trencimiento? Géselo Mi cuello Deja de ver eso Quítalo, te mato Quítalo, te mato Me dejo, mi cuello Quítalo, vas a quitar Sí, sí, sí Ah, bueno Quítalo, quítalo Ven, quítalo Ven, quítalo Quítalo Casi me matas Quítalo entonces Verá, voy a tomar agüita Casi me matas, oye Ay, es cuando tenía pelo ¿Cuando tenías pelo? Sí Uy Oye, casi me tiraste el pie ¿En serio? Sí ¿Qué? Yo hice eso Yo hice eso Esa era yo Esa era tú Esa era Esa es mi foto Ahí tenías Ahí tenías Bueno, chas Creo que ya tomé demasiado vino Ay Glo-glo-king Ya, ya, ya Ya, ya Pero trae mi comida, pues Por favor Lo va a escupir No Quita eso Ya, ya, sí, sí No, mira, no, mira No, mira, no, mira Ya, mira Cierra tu cuenta Cierra tu cuenta Plim Cerrar sesión Ahí está Ya está Ya no puedo ver tus likes Muchas gracias